Pues mañana iba a ser rey Tiene de donde vengo hay escambestres Tiene sudor mi tierra en su sufrir Tiene la canidez que hay en su gente Y una danza salsa fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus parientes Tiene mujeres dignas de París Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo Soy de la tierra, del casín y del trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy aretesano y mi bandera de Anduti Soy paraguayo Soy liberal, soy federalista Soy de la tierra y colorado Soy de la tribu, paradigios marginados Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la Galomba Soy sangre paraguaya y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del tuero entre las hojas Soy de la custo al escribir Tiene mi paraguayo Tiene mi paraguayo Tiene mi paraguayo y también su historia Tiene a los dones de José Luis Tiene a Manuel Ortiz Tiene a sus obras Tiene cantos, tiene gloria Tiene mujer juvenil Soy un paraguayo Soy de la tierra, del casín y del trabajo Soy de las canciones de un manejo enamorado Soy aretesano y mi bandera de Anduti Soy paraguayo Soy liberal, soy feminista y dorado Soy de la tribu, paradigios marginados Soy correguloso empajador de mi país ¡Wooey! Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias a ti por venir Venga, buena noche ¿De escuchar? 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 ¿De escuchar?